Hola muy buenas a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Tomás Gamer, vamos a jugar a la Wii U, a Mario Kart 8 con vuestras combinaciones Pero antes de eso, quiero dejar una cosa clara Primero, muchas gracias a todos por el apoyo y por todas vuestras recomendaciones a la hora de cambiarme de compañía telefónica Quiero decir que el caso de internet no está solucionado Intenté cambiarme a Orange, pero lamentablemente no tienen cobertura todavía en mi zona Entonces, lo que pensé junto a mis padres es, vale, pues que venga el servicio técnico de Ono Que venga un técnico a mi casa, me arregle la avería y así aguantamos hasta que Orange tenga cobertura en mi zona Lamentablemente ha venido hoy, me ha cambiado el router sin hacer ninguna otra prueba Simplemente me ha negado que hubiera tenido caídas Que en ningún momento ha habido ningún problema con mis señales según él He estado más de 12 horas consecutivas sin internet en varias ocasiones en los últimos días Pero en ningún momento se me ha caído la línea a mí Y me ha tratado por loco Me ha cambiado el router y se ha ido Y media hora después se ha vuelto a ir de internet durante una hora Ha vuelto dos o tres horitas Y después se me ha vuelto a ir durante media hora más Ahora, aprovechando que tengo internet y por eso no me quiero enrollar tanto Voy a aprovechar y voy a grabar Mario Kart Y esta mañana he grabado WoW, así que al menos hoy tendremos dos vídeos No sé los próximos días, pero al menos hoy tendremos dos vídeos Bueno, vamos a jugar Y os quería dejar claro eso Si de repente mañana veis que no puedo subir nada o que no he subido nada No es que me haya vuelto loco o sea estúpido Bueno, eso puede ser que sí Pero no tiene nada que ver con que no suba vídeos Sino que puede ser que simplemente me estén volviendo a engañar los de esta maldita compañía telefónica Que de verdad me tra... Me cago en mi puta vida Bueno, parece que ha vuelto Solo le ha costado 20 minutos Ayrton Bejar Dice Buenas Don Tomás Aquí te dejo mi combinación Nombre de la combinación Rompo conchas con el culo y recibo plátanos con la cara Personaje de Donkey Kong Torbellino Rally Blanco Y Bowser Creo que no he cogido el Rally Blanco He cogido el Rally Normal A ver si me da tiempo, a ver si me da tiempo, a ver si me da tiempo No, 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 no Se está atrás tocando todo Vale, lo tenemos Vale, no, no quería votar por Castillo de Bowser Pero siempre me tienen que pasar Las malditas Desgracias No, pasa nada ¡No! Y es que encima tiene que tocar la que yo voto Cuando me apetece realmente to... O sea Que es de japoneses, ¿no? Cuando me apetece realmente jugar una pista Y la voto Nunca toca Hoy, que he votado sin querer jugar Castillo de Bowser Tengo que resultar el vencedor Pues perfecto Allá vamos Primera combinación ¿Tenía algún nombre? Ah, sí, rompeconchas con el culo Y plátanos con la cara No sé qué Una barbaridad de nombre Apoteósico Vale, tenemos el primer objeto Pero bueno Esta carrera no pinta muy bien No por la combinación Que me parece Bastante acertada, sinceramente Tiene una buena velocidad Un buen manejo Sino por toda la cantidad de japoneses Que hay por aquí Que miedo me dan, ¿eh? Estos japoneses tienen habilidades ocultas al volante Al volante, Mario Kart Al volante normal, ya no lo sé Wow Esta habilidad siquiera oculta La habilidad oculta de ser inútil Jejeje Esa se me da de muerte Vale, hacemos aquí una curva sensacional Y creo que voy a lanzar el objeto Y me he quedado sin Menudo estúpido que soy Bueno, sin demasiados problemas Hacemos una curva Cuasi perfecta Ojo, ojo, ojo Esa estrella, ¿vale? Nos ha pasado ya Yok Que para ser un tío japonés Tiene un nombre Que se puede leer Con caracteres occidentales Hostia, pero que manera de derrapar ¿Cuál ha sido esa, Donkey? ¿Qué? Vale, 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 vale Joder, me tenía que comer el fuego ¿Era necesario? ¿Estaba en mi contrato? Porque de ser así Yo no lo hubiera firmado jamás Tendría que haber ido por el otro sitio Porque Bowser me va a pegar un puñetazo Bueno, no nos ha pegado un puñetazo Porque nos hemos comido un rayo No sé qué es peor Bueno Sin contar las consecuencias Dentro del juego, ¿no? Si nos pusiéramos en la vida real ¿Qué prefieres? ¿Que te caiga un rayo encima? ¿O que un Bowser de 40 metros Se pegue un puñetazo en llamas? Sinceramente Dejádmelo en los comentarios, ¿eh? ¿Qué preferiríais vosotros? No dentro del juego Sino en la vida real Yo creo que prefiero el rayo Aunque la verdad es que no sé qué deciros Vale, un derrape muy bonito Y... Servicial A ver qué nos toca ahora Uy, aquel Bobby Bobby de Bones Bobby Doos Eso es una concha azul, ¿verdad? Pues, no 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 No, señor Esa concha azul no me puede pegar a mí Porque en el momento en el que ha sido lanzada Y cuando yo he visto que se acercaba Yo iba segundo Por lo tanto Por la ley constitucional De la Encleticus Crenitonian Esa concha no me puede pegar Jamás Estas que Estas que... Estas que... No, 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 no Me están robando en mi cara la primera posición Maldito rayo como me ha jorobado de Flanders Y a ver cómo va el puntaje Uf Que bien que se ve 3271 Bueno No ha estado mal, ¿eh? Segundos De 8 sí, pero segundos La siguiente combinación es de FDK Games Hola, don Tomás De mi combinación es Agua de coco Y unos cuantas os Cara estándar Personaje en Mario Metálico Ruedas todo terreno Y a la delta A la Eliana ¿Esto va a funcionar de verdad? FDK Games ¿Te estás riendo de nosotros? ¿O qué está pasando aquí? Así A primera vista, ¿eh? Primeras impresiones Creo que las voy a perder Pero... O sea, que voy a perder la carrera Voy a quedar 13, 14, 15 El 18 Como mínimo Estoy recuperando las esperanzas De ganar con esta combinación Y vosotros os estaréis preguntando El por qué Y lo vais a descubrir En breves instantes Aquí está El parque bebé Sí, señor Vamos, vamos Parque bebé Parque bebé Vamos ¡Acelera McFly! Por muy mal que vaya esta combinación En el caso de que hubiera ido mal Que no lo sé A lo mejor estoy hablando sin saber En esta pista Siempre tengo las de ganar Porque soy Un genio De las finanzas Vale Tengo objeto Y eso es lo importante Paso por encima de la hierba Eso Ni es importante Ni es bueno Noveno Tres turbos Dos Y el tercero Para coger un objeto Y ¡La bala! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Justicia! Necesito un objeto Vale, perfecto Y es ¡Una estrella! Esta estrella Mira que me gusta poco Este objeto Pero justamente en esta pista Que es tan frenética Tan loca Y con tantos objetos A la virula Va muy pero que muy bien Tres turbos más Y es Una concha roja Que va para adelante Para aniquilar al segundo En esta ocasión Espero que salga una concha azul Muy pronto No a mí Porque no quiero perder ese objeto Pero sí a alguien Para que aniquilen al primero Voy en cuarta posición Última vuelta Un turbo Tres turbos más Tercero Sí, señor Demostrando la habilidad Que ocurre por estas manos Y por las venas De mi corazón Victoria Para Sylvanas La siguiente combinación Es de Carnival Don Tomás Te dejo la combinación De los herejes interglaciares Gatunos Yo hubiera puesto ahí Un inauditos al final Pero hubiera Gatunos tampoco está mal Se trata de poner todo aleatorio A ver si sacas un vídeo divertido Pues lo voy a hacer Pero Ahora que leo A este hombre Que ha escrito bastante bien Quiero comentaros un par de cosas Hay algunos comentarios Que me sangran los ojos Leyéndolos Me sangran los ojos Así que para el próximo vídeo No elegiré ninguna No, no, no Claro que quiero salir No elegiré ninguna combinación Que tenga Faltas de ortografía Y por faltas de ortografía No entiendo Tildes Y acentuación Es decir Ni siquiera Signos de 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 puntuación Me da igual las comas Los puntos Pero por Dios Por Dios Por Dios No me podéis poner Yo que sé Es que Bebé con V Ni cosas raras No Todo lo que no sea Todos los comentarios Que tengan Faltas ortográficas Graves Como poner una H Donde no toca No poner una H Donde toca Cambiar una B Y una V Una M Con una N Esos Descalificados De por sí Ya Si no acabas la frase Con punto O si no pones la coma Donde toca O si no acentúas Me da igual Pero Esos fallos De verdad Es que Lo hago por vuestro bien Os lo digo Lo hago por vuestro bien Y ahora vamos a hacer La combinación aleatoria Completamente Como ha dicho este hombre Y yo creo que Que mejor manera Para hacer algo aleatorio Que si me permite La silla Como me he dado cuenta Que también se ve en el gamepad Voy a poner el gamepad aquí Me cago en su puñetera calavera Vamos a darle otra vez Daisy Y así vamos No me he dado tiempo a verlo Uy Para que me ve Sé que lo acabamos de jugar Pero es que Es mi pista favorita Y ahora veréis Como la he votado yo Queriendo votarla yo No va a salir Es un hecho Constitucional Solo vamos a jugar dos Pues entonces Hay posibilidades De que toque la mía Pero que pasa Con las desconexiones Dios mío Vámonos Esta es la combinación Que hemos elegido Bueno Yo creo que puede ir Hasta bien Creo Creo bien No sé Ya eh Bueno Ese primer giro Ha sido un poco extraño Parecía sacado del inframundo Directamente Pero Sí, sí, sí Siri, Siri, Siri Deja de robarme los objetos Malditos Retrubecanos y rayos Benditos del apocalipsis Benedino Voy primero ¿Qué pasa? Que hay conchas azules por ahí ¿Verdad? Por eso me habéis dejado ir primero Ahora voy segundo Pero ir primero es mejor Maldito sea ¿Por qué dan tantos Tantas vueltas que ha dado el objeto? ¿Tantos objetos buenos Que han aparecido en la ruleta? Y al final Una maldita moneda ¿En serio? Vale De momento Ah Ya sé Porque voy primero Es que solo somos seis La combinación de los herejes a No sé qué Glaciares era También es casualidad Creo que ponía algo sobre Glaciares en el comentario Respecto al nombre de la combinación Y que nos toque una pista nevada Curioso Curioso como poco Ilumínate con firme Yo diría que sí No sé qué ha pasado con mi objeto Pero lo he perdido por el camino Por lo visto Cogemos monedita Qué poco me están molestando Y qué miedo me da eso Porque en cualquier momento Me la lían seguro No le saco demasiada ventaja Si os fijáis ya en el minimapa Ojo con estos locos Locos de la vida y del amor Menuda habilidad Soy Dios Fíjate, fíjate Con qué clarividencia conduzco Como si supiera lo que viene después En cada curva Es que Esta habilidad solo la tienen Una de cada nueve reyes de Europa Y yo soy uno de ellos La siguiente combinación Es de Santiago Cárdenas Terra Dice Hola Tom Tengo otra combinación para ti Se llama el Tomas Nator Personaje de Baby Estela Blue Falcon Ruedas Monstruo Y a la Animal Crossing Vamos a ver qué tal va El Tomas Nator Dios mío Qué diantres es esto Una señora Con vestido calva Y con barba Qué cosa más horrenda Cielo santo El infierno Abierto sus puertas Y se han escapado Los demonios Más profundos Y horripilantes Vámonos ya Tocamos el Claxon Para intimidar Aceleramos Vamos Va Qué porquería de aceleración Baby Estela Estas ruedas Monster Me inspiran menos confianza Que azúcar, vinagre Y sal todo junto Dentro de un bocadillo De calcetines Uy La planta piraña Acelera, acelera Planta, acelera No, 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 no Cómetelo Va Se ha tenido que acabar justo ahora Cuando le íbamos a pegar Un mordisco Ese sabroso, sabroso Yossi Pues no me parece bien Vamos Uff Ojo, ojo, ojo Qué miedo me está dando Esa bocina Menos mal que Estela Con su culo suculento Es muchísimo más rápida Que Baby Estela Porque si no Nos habría pegado un bocinazo O al traidor Bill Además conseguí esquivar su plátano Pero esas llamas infernales Que me venían por la espalda Que ni siquiera había visto Que nos ha mandado el maldito Yossi Pues claro Como no los había visto Pues no los he podido esquivar Todo tiene bastante lógica Me habéis robado el objeto Y eso nunca os lo perdonaré Adiós Wario Amigo Ven aquí Que te coja el rebufo Que quiero acelerar No, malditos murciélagos Esos Zubats del chino A ver Cómo hacemos esto Para que pueda conseguir remontar Lo suficiente Me están lanzando fuego Vale Wario nos roba su objeto Que ha hecho Wario Que se ha vuelto loco Borracho total Ha cogido aquel objeto Pero ha venido por aquí O ha sido un efecto óptico ¡Yuhu! Que bonita es esa jugada Siempre me ha gustado muchísimo Oh, yo, 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 yo Que me lanzáis fuera Locos Vale, esta vez Sí que tenemos objetáceo Lanzamos la primera Hasta luego Lanzamos la segunda Y me tenía que pegar al azul ¿Verdad? Y esa ¿Por qué nunca van esas conchas rojas? ¿Por qué nunca van a por quien tienen que ir? Ahí teníamos ataque 44 14 14 puñetazos Se merece Y se ha ido a saber a por qué Porque yo creo que no le ha dado a nadie Que me están adelantando todo Si viene una bala ¡Socorro! Vamos, dame una bala Dame una bala Esto no es una bala Esto es una estafa Eso siquiera una bala ¡Décimo! ¡Qué horrible! Adiós a mis puntos Queridos puntos Os echaré de menos toda la vida De corazón La siguiente combinación es de Osvaldo Martínez Hola Don Tomás Gamer Te aseguro que no hay mejor combinación que esta La llamo el Sai-Gai más rápido de todo el universo 4637 La aceleración, el manejo y el peso Todo es brutal Te aseguro que esta es una combinación ganadora Ni siquiera vas a necesitar balas Yo creo que te estás pasando de listo ahí Personaje Sai-Gai color azul Claro Porque otro azul sería una ofensa Carro Relámpago 1 Ruedas Pequeño Cian Parapente en nubes Dice No olvides siempre tener las monedas a tope Y espero que pruebes la combinación en un circuito que no sea el Parque Bebé O Excitebike Bla, 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 bla Me encantan todos tus vídeos Me gustaría que continuaras la campaña de Esplatón ¡Saludos! ¡Saludos! Jejeje No la pruebes en Parque Bebé No la pruebes en Parque Bebé Ahí está La primera que voy a votar Jejeje Jejeje Como me gusta ir en contra de las reglas Eso sí No voy a tener suerte y no va a tocar Pero La intención es lo que cuenta Jurobate Flanders Ja, 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 ja Parque Bebé Parque Bebé Pip, piripip ¡Vamos, Sai-Gai! La combinación de la victoria ganadora Equalistriki, vinkidriki ¡Vamos allá! Ni una moneda, ni un objeto, ni un nada Pero este hombre ha dicho que no nos hacen falta ni las balas Porque es la más rápida del universo Así que confiaremos en el ¡Toma! Joder, qué conchazo nos hemos comido De eso no me habías contado nada, eh Que come conchas como pan Este Sai-Gai Jejeje Soy imán de conchas del cabrón, eh Como le gustan Triple Turbo Arquímedes Moneda para los pobres Concha roja de la virilidad Conchas verdes de la... De la primera comunión, por ejemplo Lanzo una para adelante, otra para atrás Porque tengo el poder Y el plátano de la venganza El plátano de la venganza Y todo esto juntos Crearon a las supernenas Bueno, no Crearon mi victoria Porque la estoy oliendo ya Vamos Es el momento de ganar Está bien de monedas Ya tengo las 10 No me deis más monedas ¡No! La venganza suprema ¡No! Parece mentira Que con la de percances Que hemos recibido En este final de carrera Aún así Hayamos quedado cuarto Y subimos 11 puntos Muy bien ¡Ole Sai-Gai! ¡Ole Sai-Gai! ¡Sí! La siguiente combinación Iba a ser de come pan duro Me gustaba todo Dice nombre Jujujiku Que es un buen nombre Motoyoshi Ruedas metálicas A la nube Dice escógela o muere Todo bien Pero ¿Con qué personaje? Amigo Hay que dejar Todo Ruedas Coche A la delta Personaje ¿Dónde está el personaje Come pan duro? Deja de comer pan duro Y personaje pan duro Joder ¿Qué hago en la... Es que es que es que es que? Juro solemnemente Que esto va a ser una travesura Alejandro Jacobo He elegido este comentario Completamente al azar Y si lo llevo a leer No lo elijo ¿Tú te crees Que esto es normal? Combinación Ahí lo tienes Alejandro Jacobo Dice saludos Don Tomás Te dejo mi combinación Se llama Pene de acero De Don Tomás Pero ¿Estamos todos locos? ¿O qué día antes te pasa en la cabeza? Bueno Mario de metal Mercedes plateado Mercedes plateado ¿Cuál es el Mercedes plateado? Desgraciado ¿Cuál es? El flecha de plata Será ¡Eh! Que se nos va un tiempo Mercedes plateado ¡No! Ruedas metálicas ¡No! Ruedas metálicas Y parapente MKTV Ha sido el aguario Lo siento Yo lo he intentado Y vosotros sois testigos Y encima le he botado por otra pista Que no quería jugar Que no salga Que no salga Que no salga ¡Y me vuelve a tocar! ¡No! ¡Soy un dragón! ¡Vamos allá! Han gripado unos cuantos adontados Mercedes plateado Buah, esa me ha encantado Al final creo que he elegido otro Mercedes ¿No? Ni siquiera he cogido flecha de plata Si no me equivoco Lo he movido todo ahí Me he vuelto loco Y se fue al traste de la combinación ¿No? Sí, este es otro Mercedes Elegiendo lo que no ha salido de la nariz Pero bueno Lo importante es participar O eso dicen No sé A mí me gusta ganar Pero Los refranes están para algo Vamos allá Este objeto era mío ¡No! Te has ganado Un poderoso enemigo Player ¿Y ese hombre dónde iba? He salido por ahí despegado Yo voy volado Sabes que estoy volado Toma boomerang Mi boomerang Son más inofensivos Que Que las cochas verdes Toma Toma Alidado Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pues esta combinación que me he inventado A raíz de la combinación de no me acuerdo como se llama La verdad es que va bastante bien Os recomiendo que lo probéis Os va a sorprender Vamos allá Pero donde dientra estar primero ya en otra carrera, ¿no? Me va a adelantar ese hombre Toma, cómete el boomerang ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡El boomerang sirve para algo! ¡Casi que no me lo creo! Segunda posición Dios, es que soy el auténtico dios de la destrucción, ¿eh? Ni Bills, ni Vals, ni Bulls Bueno, Illyvala sí, pero los demás Bills no Y así nos despedimos con 3.329 puntazos Cada día más cerca de los 5.000 Que solo me va a costar 3 años conseguirlos Triste pero cierto Ay, qué mal de la cabeza que estoy Pues nada, espero que os haya encantado el vídeo No sé ni cuántas combinaciones he grabado, la verdad Porque entre cortes de conexiones, todo lo otro Blikitrin, Catapran, Palapluf Terremotos y demás Y volcanes en erupción No les he contado Pero espero que os haya encantado de verdad Que lleguemos a un millón de likes Y para el próximo vídeo, por lo mismo que siempre Cada 200 likes grabaremos una combinación Esta, la verdad, es que ha sido una locura No sé si he grabado las que toca Más, menos Pero qué mal da Lo importante Lo importante es participar Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O muere! ¡Gracias!